hola compañeros qué tal cómo estáis en el día de hoy os traigo un nuevo vídeo y precisamente es un vídeo que tenía muchas ganas de enseñaros porque voy a coger los jilgueros vale si estáis viendo el aviario con poca luz porque es muy temprano por la mañana antes de irnos al trabajo voy a coger los jilgueros para enseñaros el procedimiento que tenemos que llevar a cabo para hacer un sexaje por por pluma que se llama sexaje por adn si no me equivoco lo primero de nada tengo aquí preparado unos sobres sobres de estos de tarjeta donde normalmente se le dan las dávidas a los novios cuando se casan a las parejas vale ya sabéis como yo tengo 11 jilgueros voy a analizar 11 jilgueros contando los jilgueros que en teoría ya yo sé que son hembras vale como por ejemplo el parvalutino el bruno los ágatas vale ya sabéis que todos por el cruce del que vienen todos deberían de ser todas las mutaciones que han salido mutaciones deberían de ser hembras no obstante por ser mi primer año voy a analizar un poco por ver no por las confianzas vale sino por ver y os voy a enseñar el procedimiento a seguir primero que nada me vaya a disculpar vamos a coger de aquí un un bolígrafo todo tuvo apuntas vale o algo apuntó yo y mira fijado vale ya está dando boca bueno fijaos primer jilguerito vale no sé exactamente este quién es así no lo conozco solo lo conozco por la anilla la verdad cuando compruebo de quién es a no sé que sea una mutación que se vea claro 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 no sé quiénes son vale lo primero apunta y jilguero sí pero y para abajo pon anilla 205 fijaos que es lo que tenemos que hacer tenemos que coger el higuero y le tenemos que quitar tres plumas vale de tres a cuatro plumas de tres a cuatro plumas con que hay que intentar que los cañones sean de al menos dos milímetros vale para poder hacerle un sexaje por adn porque también se le puede hacer un sexaje por por sangre pero la verdad a mí no me convence de ese tipo de sexaje por lo menos para hacerlo yo vale el infringirle una herida al pájaro yo que no soy experto y que no tengo el pulso muy allá tampoco no me no me atrevo vale prefiero arrancarle tres plumas y curarme en salud así que fijaos puede ser plumas de las alas vale o de la cola remeras o timoneras fijaos mismamente de aquí vamos a coger una una plumilla y aquí justamente llevamos dos plumitas vale si os dais cuenta me intenta hacer acercarme a cámara que se pueda medio ver bien veis los cañones sabe que me tiene un poco pero más o menos se puede ver los cañones son de milímetros mínimo y ahí se echan se depositan hay que intentar una vez que se echa no tocarlos mucho porque sabéis que las muestras se pueden contaminar o lo que sea intentar eso no ocurra y finalmente una tercera pluma no lo estoy pudiendo sacar a ver si puedo lastimarlo o lastimarla que no sé si será macho o hembra a ver si será pluma listo vale este sería el primer pajarillo vale que ya está hecho ahora sí que vaya a seguir viendo todo el proceso pero vaya a seguir viendo todo el proceso pero imagina cámara rápida porque es un poco angustioso así que nada así que nada bueno compañeros una vez ya están todas las muestras cogidas vale aquí están todas las muestras todos los todos los los pajarillos apuntados con todas las plumas lo enviaremos o en mi caso vale se puede enviar por correo ordinario normal o por correo urgente sin certificar yo lo voy a enviar por correo urgente sin certificar porque hay compañeros que ya me han comentado otras veces que cuando se envía muchas veces pues el correo no llega o llega tarde o se pierde vale esto no es como las muestras de heces que haya que guardar frío o algo pero sí que no me gustaría que se perdiera porque no me gusta tener que arrancarle plumas a los pájaros en este caso es necesaria para poder cerrar los pájaros y al compañero que se los ceda que sepa con total seguridad si es macho o hembra porque a mí no me gustaría que pensarlo no un canario casi que pase porque a fin de cuentas los canarios valen también un dinero depende a quién se lo compremos pero un kilguero tiene un precio muy por encima y un compañero que tú le echas de un pájaro aparte que te dice oye yo necesito tal cosa un macho o una hembra o tal siempre después está feo no engañarle porque si no lo sexamos no es que le engañemos a no ser que le digas que es un macho 100% pero siempre las cosas hay que hacerlas por lo mejor no engañar a nadie que después es que después si engañamos sólo vamos a tener problemas las personas no confiarán en nosotros y eso nunca es algo positivo ni en los pájaros ni en el día a día de nuestra vida así que nada yo os recomiendo a todo el mundo que críe kilgueros estas muestras valen poco no sé si son 2,80€ o 2,85€ no sé si cada muestra y ya digo no es por el dinero como tal es por la seguridad oye le cedes un kilguero le pasas un kilguero a un compañero o dos o tres o cinco o los cambias que menos que por lo menos tenga certeza de que es no ya digo yo tengo aquí las muestras hoy las enviaré por correo urgente sin certificar no tengo esas palabras grabadas a fuego en la cabeza porque sé que soy capaz de decirle cualquier otra cosa y nada esta sería la forma cuando llegue los resultados os los mostraré ¿vale? y nada y esto ha sido el vídeo por hoy creo que era algo que os quería enseñar para aquellos que queráis saber cómo funciona el tema ¿vale? recordad que necesitan de tres a cuatro plumas del ave de tres a cuatro plumas cuyos cañones tengan al menos dos milímetros de largo ¿vale? para pues me imagino que será la medida mínima para poder ver por un microscopio o lo que sea por donde sea que lo hagan pues si son machos o son hembra ¿vale? de tres a cuatro plumas yo he intentado arrancarle a todos tres hay alguno que le ha arrancado cuatro pues sin querer pero bueno como entra dentro del baremo que necesitan ellos pues tampoco hay mayor problema ¿vale? pues nada compañeros os dejo aquí ¿vale? porque justamente me tengo que ir a trabajar ya no puedo demorarlo más espero que el vídeo os haya gustado o os parezca por lo menos instructivo para aquellas personas que no conozcáis este tipo de sexado o que queráis hacerlo y no sepáis cómo o por dónde ¿vale? preguntármelo por los comentarios y nada espero que el vídeo os haya gustado no olvidéis suscribiros no olvidéis darle vuestro like comentar el vídeo ¿vale? siempre todo el apoyo que me deis os lo agradezco enormemente y es muchísimo ya sabéis que siempre lo digo en todos los vídeos recordad que si queréis también podéis apoyar el canal mediante suscripciones de pago ¿vale? las hay desde 99 céntimos o un euro hasta 4 euros así al mes ¿vale? son suscripciones que se pueden cancelar en el momento que queráis y recordad que eso es algo opcional que las suscripciones normales de siempre son gratis ¿vale? eso se llama unirse como miembro del canal o algo así que las suscripciones normales el botón de suscribirse es completamente gratuito y apoyáis el canal muchísimo igualmente así que nada compañeros los dejamos aquí prometo traeros vídeos en pocos días y nada nos vemos en el próximo vídeo un saludo